Al raso en trance, noches de trozos, creo destrozo los trazos de rasgos que rasgo, los rostros en pozos, almas que rozo, que gozo, trechos largos que corto, espasmos, lapsus, hechos son lazos, son ruinas, son risas, son mazo de cuajo, parches en partes de cachos que te lo dan hecho, sospecha, sospecho, no esconden la condición, a la venta las horas que quieras, algo más que pisar por la tierra, materia minúscula, oscura entre células, te pierde la condición, a la venta las horas que quieras, algo más que pisar por la tierra, materia minúscula, oscura entre células, 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 células.